Abraham Serrano regresó a la pista de atletismo. Él participó en un torneo organizado por la Federación Costarricense de Atletismo en Atillo. El hombre de la zona de Los Santos compitió en los 5.000 metros planos. Creo que nos fue bastante bien. Haciendo un análisis con mi entrenador, Vianney, pues sacamos la conclusión que el resultado fue bueno. Es la primera competencia del año. Y bueno, quedamos éxitos generales con un tiempo de 16 minutos cerrados, 16 minutos cero segundos. Entonces, creemos que el ritmo fue bastante bueno. Abraham quiere participar en la mayoría de torneos de pista que organice la FECOA durante 2021. Que hay que mejorar muchas cosas, sí, pero como es el comienzo del año, fue bastante bueno el resultado. Este atleta quiere analizar muy bien en las competencias donde va a participar este año y esperaría realizar alguna media maratón. Cuando aparezcan las carreras de ruta, también, pues, aprovechar algunas carreras, las más adecuadas, analizarlas bien, ver si también podemos hacer por lo menos un 21 kilómetros en todo el año. También buscar la mejor carrera y, bueno, creo que esa va a ser la línea a seguir. Tratar de mantenernos ahí bien ordenaditos con lo que vayamos a realizar y mantenernos ahí cerca de todos los torneos. Abraham es una de las principales figuras del atletismo de la zona de Los Santos y la región brunca.